Buenas noches, como les va, soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Gabriel Jut de Córdoba, Argentina. Esto es Academia Ajedrez Internacional y esta es la primera clase de un curso de cinco clases sobre aperturas de flanco. En la clase de hoy vamos a hacer un estudio exhaustivo durante dos horas de la apertura Larsen, creo que ya van a estar en condiciones de poder llevarlo a la práctica luego de estas ideas que vamos a aprender el día de hoy con la jugada 1-B3. En la segunda clase del curso veremos la apertura B4, la apertura Sokolsky, muy interesante y que juegan también muchos jugadores de la actualidad. Luego veremos en la tercera clase la apertura 1-C3, una apertura que está subvaluada, que es interesante. Es la apertura Dunst o Bandkreuz. La tercera clase, la cuarta clase veremos algo sobre la apertura Reti y terminaremos el curso con, dentro del flanco de dama al flanco de rey, con la apertura F4. La primera idea es, ¿para qué jugar estas aperturas de flanco? ¿Para qué sirve? Bueno, yo no creo que se pueda establecer todo un repertorio de aperturas jugando siempre estas aperturas. Pero es un excelente complemento como segunda línea para evitar que los rivales se preparen. Por ejemplo, somos jugadores de peor rey, pero vemos que en la preparación, cuando vemos nuestro rival, nuestro rival juega una variante de la siciliana donde tiene mucha teoría y no conseguimos una buena línea para enfrentarnos. Bueno, que piense con su cabeza, como decía Nidon, y le jugamos 1-B3 y a pensar. En ese aspecto, B3 y en cierta forma B4, C3 y C3 son jugadas que cumplen con principios generales. En última instancia estamos jugando con blancas, esquemas con negras, con un tiempo de más, y que tienen muy buen peligro. De hecho, esta apertura a Larsen ha sido jugada por Carlsen, por Fischer, he tenido varias partidas, Fischer es muy interesante que vamos a ver. Rapport, ahora lo juega muchísimo en la práctica magistral, en partidas rápidas, Nakamura lo juega. Avivan, que es un jugador creo que es de Azerbaiján, también lo juega. Pero bueno, el inventor de la línea fueron dos. En primer lugar, el que jugó primero B3 en forma sistemática fue Larsen. Ben Larsen, el gran maestro, nacido en Dinamarca en 1935, falleció en el año 2007. Fue el primero que llegó cuando en ese momento estaba entre los mejores jugadores, 2010 murió, en Buenos Aires. Un jugador que su esposa era argentina y que estuvo radicado durante mucho tiempo en Martínez, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, fue el que lleva su nombre, pero antes de Larsen, otro gran jugador danés, Aron Mimsovic, no jugaba en el orden de caballo F3 y luego B3 en la segunda jugada. Entonces, los dos órdenes de jugar 1, B3 o 1, caballo F3 y B3 en la jugada 2, que es el orden de la apertura Larsen-Mimsovic, son válidos. Y si nosotros queremos incluso variar, podemos jugar las dos y estas clases van a permitir jugar cualquiera de los dos sistemas. Entonces, bueno, muy jugador en la práctica magistral, hay jugadores muy fuertes que lo han empleado. Petrocián también jugaba muy bien 1, B3. En una época, cuando Larsen lo empezó a jugar allá en la década del 60, 67, por ahí, hubo tan furor de la apertura 1, B3, que Anderson, Mekin, Petrocián, Lugojevic, muchos jugadores incorporaron en la apertura B3. Y ahora en este momento hay una revitalización de la apertura B3, porque como hay tantas partidas magistrales, los jugadores necesitan tener a veces salidas de emergencia y con este tipo de aperturas, bueno, lo hacemos pensar al rival con su propia cabeza. La jugada más jugada y la que tiene score favorable contra 1, B3, es la jugada E5. Es la jugada más jugada, la más esperada. Incluso, bueno, justamente el orden de caballo F3 y después B3 evitaría ingresar en esa jugada. Después de alfil B2, caballo C6. Hoy en día, la opinión de la teoría y también la opinión de los módulos que hoy marcan teoría, es que la mejor jugada del blanco es C4, pasando a esquemas de E siciliana. Estamos jugando una siciliana con colores cambiados. Y luego jugamos con E3 y jugamos un esquema en el solidísimo sistema Paulsen, poniéndole alfil en E2, la dama en C2, el caballo en C3, el otro caballo en F3. Una de las ventajas que tiene es que el blanco no está obligado a enrocarse, y puede enrocarse largo o no puede enrocarse también, define más adelante la ubicación de su rey. Bueno, es la línea más jugada hoy en día. Yo en mi canal de YouTube ya he hecho cerca de 6, 7 videos de la apertura al arsén. Yo no repito los materiales, no voy a mostrar las mismas partidas. Si ustedes quieren buscar el canal de YouTube, hay 262 clases de ajedrez. Acá está el link del canal. Y aquí les muestro los videos que hay. En cada uno de los videos, en la descripción del video, están bases de datos, compartidas y análisis. Acá está curso gratuito, apertura al arsén Ipsovich, introducción al arsén Ipsovich, clase del curso del arsén Ipsovich valiente con D5, curso de repertorio completo de aperturas de flanco, el arsén Ipsovich. Bueno, está ahí nada más. Son cuatro, ¿no? Creo que traten ustedes valorar, por lo menos suscríbanse, difundan los videos, porque Modestia aparte nadie hace lo que estoy haciendo yo. No estoy pasando trunquitos de apertura, sino que estoy mandando estudios. Yo, por ejemplo, para poder realizar el estudio de las partidas que vamos a ver, he estado muchas horas y he comprobado todos los análisis con los módulos. Y yo sé incluso que jugadores fuertes utilizaron estos materiales, me han mandado por privado algunos elogios, ¿no? Acá están, entonces, los materiales de las clases anteriores, que son complemento de este material. Pero vamos a ver una partida en primer lugar del arsén, ¿no? También les quiero decir que en esta posición, caballo C6, E3, D5, existen también otras formas de jugar, además de jugar C4, ¿no? C4 en la jugada 3, ¿no? Que es la jugada, bueno, Bobby Fischer adelantado a su época, siempre lo que Fischer propugnó, el tiempo lo demostró, ¿no? Fischer jugaba C4 y es la jugada. El gran maestro Smirnoff propone en unos videos, propone jugar así, y luego jugar de 4, que queda posiciones tipo francesa, ¿no? Entonces, en orden de jugadas de Smirnoff es B3, E5, alfil B2, caballo C6, E3, D5, alfil B5, alfil D6, y acá jugar caballo F3, ¿no? Yo he probado este material con los módulos y resulta que no tiene ventaja el negro. Aquí hay una jugada que molesta mucho, que es alfil G4, y en realidad queda esquemas de francesa con colores cambiados que mucho no me simpatizan. Bueno, yo no juego francesa y no me parece una posición muy interesante para entrar a una francesa con tiempo de menos. Y también existía antes la variante F4, muy aguda, pero que ahora ya no se juega porque las negras logran quedar bien con F6, ¿no? Entonces vamos a enseñar lo que juegan los jugadores modernos, lo que juega Rapport, y lo que está avalado por los módulos hoy en día. Si quieren incorporar esta línea, bueno, acá les puedo pasar el estudio de Smirnoff sobre uno B3. Ahí está, el estudio de Smirnoff sobre uno B3. Y hay una segunda parte. Acá está la primera, a ver. Está en castellano, ¿no? Pero yo cuando revisé el material para buscar esto, no pasa la prueba de Stockfish, ¿no? Stockfish no está avalando la variante. Bueno, vamos entonces a mostrar una partida del Arsene, del Arsene contra Kavalec. Esto fue en el torneo Lugano 1970. Y vamos a ver las concepciones del Arsene para jugar esta apertura. Hay varias jugadas interesantes. Y vamos a ver esta partida modelo. Vamos a ver unas 6-7 partidas modelos antes de entrar en el estudio teórico. Bueno, el Arsene contra el jugador checo por entonces. Luego se hizo norteamericano Lugos Kavalec. B3-C5. Bueno, esta es una de las opciones que hay, ¿no? Lo más jugado es D5. La segunda opción es D5, que pasa al ataque Larsen-Inzovic. Y la tercera opción es jugar C5-C5-C6. Alfil B2-C6. Y el tratamiento moderno. Pasando a esquemas de inglesa, C4-C4 es la jugada más jugada y la jugada más lógica en la posición. Muchas veces ocurre en los sistemas con peón dama en los sistemas con peón dama de 5, caballo B3-D5 que el blanco lo que hace es tratar de pasar a un sistema de peón dama aislado con colores cambiados. Quiere que luchar contra el peón dama aislado de las negras. Caballo F6. Caballo F3. Si el negro juega C6, el blanco juega C4. Y el plan del blanco va a ser oportunamente tomar el D5. Va a tener que tomar de peón ahí. Tomar de caballo perdería este peón. Y jugar una posición típica de peón dama aislado donde el alfil de B2 está bien ubicado. Y continuar un esquema después de enroque. Podemos tomar, jugar un esquema de lucha contra el peón dama aislado. Luego enroque caballo C3 teniendo mejor estructura y tiempo de más. Vamos acá en la partida. Entonces acá B3 C5 alfil B2 caballo C6 C4 E5 Bueno, por esa razón el negro no jugó E6 porque a E6 D5 seguramente Larsen hubiera tomado el D5 y hubiera jugado D4. E5 hace un esquema de Maroxi pizzería contra la formación que está haciendo el negro. Esto podemos leerlo como una siciliana. E4 del negro C4 del blanco, ¿no? Pero las negras juegan con blancas. Bueno, en la época de Napoleón cuando jugaban contra una mujer la mujer comenzaba jugando con negras para que reflejara la blancura de su mar, ¿no? G3 jugó un doble fiancheto control de D5 y el negro juega D6. Alfil G2 caballo G7 y acá Larsen juega E3. Bueno, esta posición son líneas en las cuales no hay mucha teoría y mucha comprensión y muchos planes. Acá caballo C3 es más jugado G6 D3 esto sería más o menos dentro de lo que sería una siciliana con colores cambiados. Alfil G7 caballo F3 enroque enroque y acá la estructura de peones el hueco de D5 nos da lugar a un plan que tiene el negro que es tratar de llevar un caballo de F3 hasta D5. Es un plan posible. Acá el negro normalmente lo que intenta hacer es jugar F5 para expandirse en el flanco de rey. Acá normalmente lo que se hace primero es H6 si juega F5 rápido caballo G5 y acá caballo 1 puede ser una buena opción para tener contra F5 que busca F4 y ya con eso aumentaría el poder de la torre del caballo y del alfil una idea de bloqueo que existen muchas líneas líneas de bloqueo para que no puedan jugar las tres piezas negras que se expandirían si el negro pudiera jugar F4. Buena jugada del blanco una jugada estratégica para evitar expansión del negro que le daría juego a la torre de F8 al alfil de casillas blancas y al caballo un plan que es muy común en la siciliana cuando el negro quiere jugar el blanco quiere jugar F4 en la sinal cerrada jugar F4 y bloquearle ¿no? Bueno es una partida estratégica donde el blanco tiene el control de los puntos débiles porque va a jugar B3 y este caballo podría llegar a B5 con buenas posibilidades pero dentro del estilo libre que tiene esto freestyle que tiene esta línea el blanco jugó de 3 el negro jugó falta una jugada jugó de 3 AP G6 caballo G2 G2 y el negro juega alfil G7 caballo C3 enroque D3 alfil E6 y ahora que se metió el alfil E6 y que el cambio de caballo no es posible se mete caballo D5 ¿no? esta posición es muy similar a la apertura inglesa en realidad podría transponer a una apertura inglesa podría haber surgido con 1C4 ¿no? y se aprovecha en este momento que tomarle al caballo pierde una pieza por el ataque doble y tomarle alfil entregándole alfil bueno que corre por color contrario a la estructura de peones también sería una concepción muy grande porque después de alguna retirada de caballo B8 el blanco prepararía D4 en buenas condiciones ¿por qué abriría con D4? porque bueno dañaría la estructura de peones y además le haría fuego a los alfiles blancos por eso ahí jugó caballo D5 dama D7 y acá casi la jugada favorita de 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 arce ¿no? en roque daría al negro los planes de ataque típico con el alfil H3 y después del cambio de los alfiles jugar F5 y Larsen siempre ha sido una mentalidad muy muy libre ¿no? y juega H4 Larsen fue el primer jugador que empezó a jugar H4 A4 ¿no? el avance de los peones torres es una de las jugadas que más le gustaba en uno de los últimos torneos que jugó sí el último torneo que jugó en su vida jugó todas las aperturas H4 A4 ¿no? un caso salió a último ¿no? hizo solamente perdió todas las partidas de arce en ese torneo y bueno siempre jugó ese tipo de jugadas pero es muy interesante porque esta formación me permite dejarle el rail mucho tiempo puedo enrocarme largo y la jugada H4 va a ser el inicio del ataque el negro quería atacar en el flanco de rail le sacamos de la ortodoxia y jugamos H4 ¿no? y acá el negro juega una jugada floja acá podría jugar H5 y la posición estaría pareja el blanco buscaría seguir desarrollando caballo E2 C3 para tener el caballo de respuesta y puede el blanco completar el desarrollo con el bloque largo ¿no? dama de 2 dama de 2 y el bloque largo pero esta jugada es un error ¿por qué? porque debilita el sector donde el blanco va a atacar ahora la demora del error que es muy común en posiciones donde el centro no está indefinido ¿no? esto es centro indefinido no sabemos todavía qué tipo de centro se va a jugar no se ha fijado la estructura de peones en el centro entonces acá era interesante no enrocar tan rápido para no darle tanta información y ahora con H5 el blanco tendría clara ventaja porque no podría el negro mantener la posición cerrada con G5 porque el blanco ahora tendría H6 con una gran ventaja de espacio y también la debilidad del peón de G5 ¿no? ya va a tener que jugar alfil F6 porque esta jugada va a perder el peón y va a tener un ataque muy fuerte el blanco entonces ya va a tener que jugar alfil F6 y las blancas tienen ya objetivos de ataque en el flanco de rey ya pueden tomar como el otro ha debilitado mucho el flanco de rey podemos abrir el centro con ventaja ¿no? ahora tenemos ataque en el centro y ataque en el flanco de rey y claramente los vamos a enrocar largo con buenas posiciones los alfiles se potencian mucho cuando se abre el centro ¿no? entonces acá jugo primero Dama D2 Torre Ae8 H5 y está claro que se enroca largo y está claro que el blanco llegó primero en esta partida en roques opuestos a abrir columnas contra el rey rival ¿no? Cavaleck en ese momento era un jugador muy fuerte pero no se dio cuenta la jugada de F5 fue muy mala F5 habría que haberlo hecho cuando el blanco ya estuviera enrocado corto ¿no? el negro juega B5 H por G6 H por G6 con solido al caballo no le interesa ir a ganar material en el flanco de dama él sabe que si se enroca largo ya va a tener la partida decidida B por C D por C4 excelente ha dejado bien protegido su enroca largo y también aumenta el poder de la dama y también tenemos la debilidad de D6 bueno acá el negro sabe que si la partida fluye lentamente el blanco enroca largo y tiene ataque decisivo tiene ventaja de espacio tiene actividad de piezas tiene mejor estructura de peones tiene el rey mucho más seguro el rey negro podemos considerar una debilidad permanente entonces bueno empieza a buscar trollear en las partidas jugando E4 enroca largo y caballo F5 caballo F4 defiende los jaques presiona sobre G6 y para el prepara la jugada G4 abriendo columnas torre D8 rey B1 precaución casi necesaria cuando uno se enroca largo y alfil F7 bueno las piezas blancas ya están bien preparadas las piezas blancas ya están preparadas para la acción entonces llegó el momento de poner otras fuerzas en ataque que jugarían acá lo único que le hace falta a Larsen es destruir la cadena de peones que protege el rey y va a la acción que puede ser que no se enroca de peones pero la acción que puede ser la cadena de peones y va a la acción que vean pero la acción de peones queda que hay que se enroca que Sareca lo único que se enroca que la acción de peones Gracias por ver el video. 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 Bueno, acá Caballet quema las naves y juega alfil por C4. B por C4. Caballo por F3. Jaque. Rey F7. Caballo C5. Por G7. Le controla todas las casillas de escape. Única. Y caballo por E7. Bueno. No puede tomar porque le cae el alfil y después hay descubiertos. Y el rey no tiene ninguna casilla buena para escaparse. También cae el peón de F6. También cae el peón de F6. Jugó torre B8. Y aquí... Resuelve los problemas tácticos de la clavada con Rey A1. También Rey C1 podría ser. Rey A1. Daba por E7. Jaque. Rey F8. Jaque. Daba por E6. Y en caso de daba por E6. El negro tiene alfil por B2 y hace tablas. Jaque. Y jaque. Y no se escapa el rayo. Rey C2. Jaque. Gana el negro ahí. Entonces tiene que irse... A1. Y palpeto. Tablas por repetición de jugadas. Entonces... Acá juega muy bien. Alfil por G7. Y después de... Txg7 toma la dama. Rey E7. Y este jaque. Excelente. Bueno. Si toma con la torre de G. Jaque. Tiene que tapar. Torre por torre. Dama por torre. Jaque. Come la torre con jaque. Y es mate. Jaque. Mate la siguiente. Txg7. Cabalek. Jugó con la otra torre. Con la torre de B. Pero la acumulación de fuerza contra el ray. Es decisiva después de jaque. Abandonó. Ya que... Si mueve el ray. Pierde la dama. Si tapa de torre. Le cambian torres. Cae el peón de D6. Y luego el jaque mate en D8. El error de Cabalek. F5. Ya eso le dio el blanco. Y el esquema flexible. Que hizo Larsen. Desorientó a su fuerte rival. Bueno. En esa época. Las victorias de Larsen. Hicieron que la línea. Se empezara a popularizar. Vamos a ver ahora. Un ejemplo anterior. Vamos a hablar de. Ipsovich. Una famosa partida con Samis. En lo que. Es una atavia. Que es una atavia. Se escribe así. En el juego de Chaturanga. El predecesor del ajedrez. Que era el juego de los cuatro ejércitos. Era tan complejo. El juego. Que en vez de jugarse de la posición inicial. Se jugaba desde posiciones ya preestablecidas. ¿No? Y esas posiciones preestablecidas. Se llamaban Tavia. En ruso. Tavia. Bueno. Defina esas posiciones. Donde. Se puede. Se puede. Considerar. Que en muchas partidas. Se puede llegar a esta situación. ¿No? Vamos a ver. Un. Un. Uno de los. De los. Posiciones que más se da. Y vamos a ver la partida de. Nimzovic. Contra. Samish. 1922. Esta partida. Hoy en día. Los maestros. Evitan llegar a este tipo de. Posiciones. Son las posiciones que surgen. En la nimzo india. A la holandesa. Ya que voy a explicar. Que esto. En realidad. Viene de la. Defensa. Nimzo india. En la nimzo india. Uno de los primeros esquemas. Que se descubrió. Era. Que. Nimzo india. Inventada por. Nimzovic. Que el negro. Podía tener. Un fuerte control. De la cárcel de a4. Con la jugada. B6. A caballo. F3. Jugamos. Alfil b7. Alfil d3. Caballo e4. Dama c2. F5. F5. Esta. Este. Híbrido. Entre holandesa. Entre holandesa. Nimzo india. Y holandesa. Es muy agresivo. Bueno. Hoy en día. Se evita. Esta variante. Porque acá. Luego de los. Enroques. El negro. Tiene unos ataques. Muy fuertes. Simplemente. Pasando la torre. Por la tercera fila. Y acá. Este alfil. Combinado con la torre. Ya da lugar. A combinaciones de mate. Este caballo. Sale por. D7. Y también. La dama. Se suma al ataque. En el flanco de rey. Las negras. Tienen una superior fuerza. Que permite. Remates. Muy rápidos. Por ejemplo. Por ejemplo. Acá. Si. El blanco. Juega. Caballo de 2. ¿No? Vamos. ¿Quién le toca acá? El negro. Torre F6. Caballo de 2. ¿No? Una jugada normal. Para tratar de cambiar el caballo. Ya el negro juega. Torre H6. Ya está amenazando el pasaje de la dama. A H4. Y a G3. Por ejemplo. Para que no pase la dama. Ya el negro tiene. Ataque decisivo. Con esta jugada. No se puede tomar. Porque es más del 2. Bueno. Ese esquema. Hoy en día. Cuando tuvo tan buen resultado. La limso india holandesa. Hoy. E3. Se juega poco. Se juega dama C2. Contra E3. B6. Las blancas. Juegan otros esquemas. Juegan por ejemplo. Con. Caballo G2. Después juega 3. Y no llega a ningún esquema. O. En caso de. Alfil D3. Alfil B7. Caballo F3. Caballo F4. No pierden tiempo. Jugando dama C2. Sino que se enrocan. Sacrificando un peón. Y. Bueno. Estamos en condiciones. De poder romper ese esquema. En el caso de F5. Ya viene el caballo E2. A traer reservas. Al flanco de rey. Y evitar la generación. De este. De esta tabia. Bueno. Este mismo esquema. De esta tabia. Nipsovic. Lo adaptó. Para jugarlo con blancas. ¿No? Jugaba contra. El alemán. Samis. Jugador muy sólido. Alfil B2. C5. E3. Caballo C6. Alfil B5. Bueno. Este esquema. Lo mismo que la Nipso India. Siempre que se pueda. Jugar. El alfil AB5. Clavando el caballo. Y cazarlo. ¿No? Modernamente. Las negras. Tratan de no jugar. Tan rápido. C5. Y también. De demorar. La salida. Del caballo Dama. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Acá de E3. Podemos jugar. C5. El blanco. Juega caballo F3. Las negras. No van a jugar. Ya caballo C6. Podrán jugar. Con E6. Podrán jugar. Con. Alfil F5. También. O incluso. La jugada A6. Se ha visto. En esta posición. Son ideas. Contra. La defensa. En la edad. Con colores. Cambiados. Pero bueno. En esa época. Y también. Quizás. Sus rivales. No conozcan. La fuerza. De este. De esta. Tavia. Y que entre. En esta posición. ¿No? Alfil B5. Alfil D7. Caballo F3. ¿No? Acá. Vamos a jugar. F4. Ya. Desarrollo. Las piezas. Van a salir. Caballo por F3. El bloque corto. El caballo. Va a salir por D2. Y cuando ya. El negro. Defina. La posición de survival. Vamos a jugar. F4. Caballo F3. Dama C7. Y el bloque. Caballo F6. D3. E6. Y caballo B2. ¿No? El esquema. El esquema. El esquema. Que es el mismo. Que se utiliza. En la. Nimso India. La holandesa. Es un esquema. Muy lógico. Del negro. Todas las piezas. Menores del blanco. Están activas. Ninguna. Se molesta. A otras piezas. Y está. Luchando. Por el control. De la casilla. E5. Esta es la posición clásica. Que. Que bueno. En la época de Nimsovich. Nimsovich ganó. Tres partidas. Muy interesantes. Con la línea. Alfil E7. Y ahora. Como. El blanco. Estaba esperando. Que le jueguen. A6. Para poder ganar un tiempo. No le tomaron. Entonces. Ahora. Toma. Toma. Y coloca el caballo. En E5. Que vendría a ser igual. Que el caballo. En E4. En la otra variante. Una vez que. Se enrojó corto. Por ejemplo. Acá. Quizá las negras. Puedan jugar. B5. Y dejar el rey. Indeterminado. Cuando no hay contacto. En el centro. Por ahí. Es bueno. Tener los enroques. Preparados. Y. Enrocar. Más adelante. Botvinich. Decía. Que muchas veces. La peor jugada. En la apertura. Era el enroque. Esto no significa. Que no sirve. Enrocar. Significa. Que muchas veces. La definición. Temprano. Del enroque. Le da información. Al rival. Y acá. Juega F4. Ya conocemos. El trampolín. De la torre. Por la tercera. Torre F3. Torre H3. Y luego. Podemos llegar. A jugar. Incluso. G4. G5. Con ataque. Sobre la casilla. H7. ¿No? Y acá. El negro. Hace una jugada. Una defensa. Muy pasiva. ¿No? Una defensa. Realmente. Bastante pasiva. Acá. B5. Jugando. En el flanco de raíz. Sería. Más lógico. Jugó. Alfil. E8. Torre F3. Caballo D7. Y acá. Los temas de ataque. Sobre estas dos casillas. Son. Muy naturales. Torre G3. Y G6. Y acá. Podríamos jugar. Al estilo. De la otra partida. Que vimos. Dama H5. Sería interesante. Pero. Contra Dama H5. El negro. Tiene una buena defensa. Cambiando. Si toma de peón. El negro. Tiene F5. Y de esa manera. Conecta. Dama. La defensa. Acá. Después de la captura. El paso. Las negras. Tienen buenas defensas. Tanto el G6. Como el H7. Pueden jugar. Dama G7. O sea. Que ahí. Consigue. Buenas defensas. Quizás. Acá. Sea mejor. Tomar de. De. Al fil. Pero las negras. Van a llegar. A jugar. F6. Van a llegar. F6. Y van a cerrar. La diagonal. Y van a conectar. ¿No cierto? La. La dama. O la torre. La defensa. H7. Por eso. Nimsovich. Juega mejor. Juega dama. G4. Dificultando. La jugada. F6. Que es. Estratégicamente. Correcta. Porque busca. Reducir. La actividad. De la mejor pieza. Del blanco. Que es. El alfil. Real. Alfil. F6. Bueno. Que pasa. En esta posición. En esta posición. Ha surgido. Muchas partidas. En este tipo. De esquemas. El blanco. No tiene una gran ventaja. Y de hecho. Si no pone esta posición. En los módulos. Le va a dar. 0.15. Para el blanco. Pero lo sucede. Que nosotros. Somos jugadores. Humanos. Y nosotros. Jugamos con planes. O tratamos de jugar con planes. Y el blanco. Tiene un plan. Muy simple. Lleva todas las piezas. Al blanco de raíz. Y las negras. Solamente. Se pueden defender. Y. Eh. El centro. Está cerrado. O sea. Que acá. Si juega con. D4. Le comen el peor. O sea. Que no hay contraataque. En el centro. Entonces. Es una posición. Muy fácil. Para jugar. Y por eso. Bueno. Se evita. Hoy. En la práctica. Este tipo. De variante. Porque. Le da un juego. Muy cómodo. ¿No? No solamente. Hay que ver. Que es lo correcto. Sino también. Que es fácil de jugar. Porque si una posición. Es fácil de jugar. Uno tiene. Muchas jugadas. Para quedar bien. Mientras que. Una posición. Difícil de jugar. Aunque la posición. Sea igualada. Bueno. Hace de que tenga. Que jugar. Únicas. O casi únicas. Y bueno. Nadie. 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 El ataque. Y. Alfil. G7. Torre. H3. Y. Está claro. Que. Todos los jugadores. Se defienden. Peor. De cómo atacan. Y. Acá. El negro. Empieza. A sentirse. Incómodo. Ve. La jugada. Dama. Dama. H4. Y. El ataque. Sobre. H7. Y. Ve. Que. Si. Dama. H4. De más. Tiene otra ventaja. A largo plazo. El blanco. El blanco. Tiene ahora. La mejor estructura. Tiene el rail. Mucho más seguro. Como un factor permanente. O casi permanente. Y. Tiene ventaja de actividad. Dama. H4. Caballo. E6. Y. Ahora. La doble amenaza. Atacando. Los dos peones. Que no pueden ser defendidos. Bueno. Posición horrible. Porque tiene que elegir. Entre mate. Perder en. H7. Y. Le van a dar mate. O. Perder una calidad. Caballo. Por E6. Dama. E7. Y. Acá. Nimzovic. Se orienta. Al ataque. Contra el rail. Las dos opciones. Ganar calidad. Ganar el alfil. Es muy interesante. Pero Nimzovic. Valoriza. Que va a ganar. Más rápidamente. Con. El gran poder. Que va a tener. Este alfil. Que está justo. En la diagonal. Y está clavando. El caballo. Indirectamente. Tomo de Dama. Lo mismo. Va a quedar clavado. Torre G3. Bueno. Ahora se cae. Toda la posición. Eh. Seguido. Caballo. G4. Dama. G5. Caballo. Por. Alfil. Por. C4. Alfil. F7. Se gana. Un peón. Y el blanco. Crea. Un peón. Pasado. Y dan. Ahora. Se está amenazando. Alfil F6. Alfil F6. Por lo tanto. Samy. Abandono. Un gran paso. De la línea. Fue. Cuando. Bobby Fischer. Bobby Fischer. Era jugador. Primero. De caballo F3. Bobby Fischer. Llega. A estar. Entre los mejores jugadores. Norteamericanos. Jugando. Uno. Caballo F3. Y el ataque. Indio de Rey. Jugaba la India de Rey. Con los dos colores. Después. Empezó a estudiar. Las aperturas. De peón. Se hizo un experto. En las aperturas. De peón. Rey. Uno de los jugadores. Que mejor jugó. Eh. Que jugó. Peón Rey. Y la española. Sobre todo. Y. Cuando. Acercó. La última oportunidad. Que tenía. De salir campeón mundial. Que. Bueno. Fue en el año 70. 69. 70. Incluso. En la cuestión. Absolutamente. Fortuita. Porque. Fischer no había jugado. El campeonato norteamericano. El campeonato norteamericano. Era el clasificatorio. Para el internacional. De Palma de Mallorca. De Palma de Mallorca. Entonces. Eh. Dos jugadores. Se dieron su lugar. Que eran suplentes. Fischer ocupó. La plaza de. Eh. De suplentes. Tenían. Disponible. ¿No? Eh. Y en realidad. La Federación Internacional de Ajedrez. Le hizo la vista gorda. Porque Fischer. Realmente. Un jugador. Muy taquillero. Pero en realidad. Le correspondía. A otro jugador. Que hubiera jugado. El campeonato norteamericano. Entonces. En ese último. Intento. Que fue exitoso. De salir campeón mundial. Él se dio cuenta. Con la gran inteligencia que tenía. Que la única forma. De. Vencer a la escuela soviética. Era que no pudieran prepararle las aperturas. Entonces. Cambiar totalmente. Su repertorio. Y jugarle todas las partidas. Partidas diferentes. Por eso. Empezó a jugar inglesa. B3. B4. E4. Juega a todo. Incorporó la apertura B3. Y tiene tres ejemplos. Fantásticos. Tres grandes partidas. Uno B3. Esta es la partida que jugó. Es una partida. Contra la. Ulf Anderson. Que era un joven. Gran maestro sueco. Sieguen. Fue la limpiada del año 70. Así que. Anderson. Tenía 19 años. Eh. Bueno. Juega a todo. Y en el match con Spassky. De 1972. Reikyavik. Los volvió locos. A los soviéticos. Porque. Ellos seguían la lógica. De los matches. es seguir jugando siempre las mismas niñas Fischer le jugó Alequín, la primera vez que se jugaba en los campeonatos mundiales la defensa Alequín volvió a jugar en Alequín pero le jugó otra variante de Alequín jugó Pirc jugó Siciliana con varias variantes jugó D4, E4 y C4, o sea que nunca sabían con qué lo debían preparar para poder jugar de esa manera, que hoy en día lo están utilizando muchos grandes maestros que hoy juegan, ya no hay jugadores que juegan solamente 4, juegan todo inclusive jugadores veteranos como Kravnik han tenido que cambiar su repertorio para evitar preparaciones y lo vemos a Kravnik jugando líneas agudas, sacrificando peones ¿no? se han transformado todos los jugadores en jugadores universales al estilo de Fischer entonces bueno, nunca lo pueden preparar porque nunca van a salir, eso no lo pasa la escuela rusa quiso enfrentarse contra Karsen el equipo ruso era la mayor potencia generacística de la actualidad y no pudo hacer nada con Karsen porque Karsen le cambiaba las aperturas Karsen venía con ideas propias ¿no? prácticamente sale de la lógica de los matches donde siempre se jugaban las mismas líneas bueno, acá tenemos Fischer contra Anderson B3 E5 alfil B2 caballo C6 C4 así hay que jugarla hoy en día caballo F6 y E3 ¿qué ha hecho? el Fischer ha pasado una pausa y con colores cambiados lo que ha hecho el blanco es absolutamente lógico y absolutamente certero ¿no? entonces alfil B7 también existe la jugada D5 que sería como si fuera una siciliana con colores cambiados a C por D5 caballo por D5 podemos jugar a 3 pasando a una Pausen la jugada B3 y A3 casi lo mismo jugando después con caballo F3 dama C2 caballo C3 y que el rival piense con su cabeza una de las cosas buenas que tiene el blanco que no está obligado a enrocarse porque con ese triángulo podemos dejar mucho tiempo el país indefinido también podemos jugar acá caballo F3 que es la jugada de moda atacando el centro y contra E4 caballo D4 bueno acá la jugada temática es alfil C5 y la jugada que ha jugado reporte en varias partidas y también Carlsen es caballo F5 atacando el punto G7 enroque y acá E3 y acá hay unas interesantes complicaciones con la fuerza de este alfil y hubo partidas que han terminado en 7 8 jugadas si el negro juega D5 que parece la jugada estratégicamente correcta atacando el caballo el blanco toma atacando el caballo D6 y ahora esta jugada le da al blanco una fuerte iniciativa quiero acordarme acá como pierde el negro caballo por D5 pierde en el acto y a ver caballo F3 E4 caballo D4 alfil C5 caballo F5 la posición tras caballo F5 se ha jugado hasta el momento en 44 partidas y la miniatura fue Rapport contra Tim Diren no ahí buscamos una partida con Navarra después con Navarra después acá está una partida que perdió Navarra con Navarra Navarra con con Navarra no no perdón que no la cargo ahora la vamos a ver fue el año pasado perdón perdón 8 jugadas un jugador de 2700 como Navarra después Carlsen la utilizó para ganarle a Grishuk E3 D5 C por D5 caballo por D5 acá de Abandana fíjense que no hay forma de vista del mate G6 más de 1 D5 D6 pierde la dama bueno acá en esta posición después D5 C por D5 y jugar caballo B4 pero las complicaciones son favorables al blanco como demuestro Carlsen bueno vamos a la parte de Fischer contra Ulf Anderson alfil B2 un momento caballo C6 C4 caballo F6 E3 alfil D7 no jugó B5 A3 Fischer juega como si fuera una siciliana con colores cambiados dama C2 torre 8 y D3 bueno estaba jugando un esquema que un momento por favor no está en el medio del campo que podés gritar así hay gente que estamos estudiando descansando se escucha toda tu conversación si querés agrande público bueno perdón entonces acá Anderson Anderson no quiere jugar D5 porque en este caso el blanco va a tener mucha iniciativa si la siriana es buena con un tiempo de más es mucho mejor caballo F3 alfil F6 y D3 seguido después de caballo B2 y caballo F4 y caballo F4 esto lo analiza Casparo en el libro mis grandes predecesores y dice que había que jugar este esquema G6 caballo F2 alfil F7 y acá la jugada más fuerte es H3 bueno la idea es jugar G4 y jugar un esquema sin enroque G4 alfil G2 y atacar en el flanco de Rai entonces Anderson que era un jugador de estilo posicional evita la jugada de 5 y juega con torre 8 dice el jugador de 3 alfil F8 caballo F3 A5 alfil E2 ¿qué tiene el blanco? bueno tiene un plan claro tiene un esquema sencillo tiene el caballo B2 con eso tiene un buen control del centro y las negras tienen dudas sobre si jugar con D5 o no parece mejor no jugar D5 pero acá juega D5 E por D5 caballo por D5 caballo B2 llega este esquema que ustedes han visto quizás muchas veces en la siciliana este es un esquema de piezas que suele surgir en la variante Lyons donde vemos que las negras con el centro retenido es decir sin colocar peones en el centro logran desarrollar todas las piezas activamente luego la torre y la columna C no definen la posición del Rey para que el negro no tenga todavía posibilidades de atacar y luego van a empezar a presionar contra el peón D5 F6 en Roque y alfile 6 una cuestión importante para jugar las aperturas de flanco hay que tener paciencia no es una apertura de peón Rey donde van a tener ustedes iniciativa están jugando una posición con colores cambiados es decir estamos jugando con negras con un tiempo de más por lo tanto el contrajuego es gradual pero acá Fischer demuestra su profundidad y su imaginación y Fischer empieza a atacar esta cadena de peones y lo hace con la jugada Rey H1 que sin duda no comprende el rival como jugar contra esto G7 y torre G1 ya con las piezas bien ubicadas se decide jugar con G4 G5 hoy este tipo de planes se ven muchísimo en las partidas de los grandes maestros yo tengo un material preparado para dar una clase no tengo fecha todavía para hacerlo lo mismo que tengo un material para dar una clase sobre cómo computar el sistema ERO todo lo que los jugadores deben conocer del sistema ERO tengo también una clase sobre la jugada G4 muy utilizado en la práctica magistral hoy en día que juegan incluso G4 las aperturas de peón-dama bueno hoy en Fiesel eso lo hacía 50 años atrás 52 años atrás torre AB8 caballo E4 comienza la presión contra la cadena de peones Dama F7 una vez que las piezas han alcanzado las mejores posibilidades las mejores posiciones Fiesel ya empieza a atacar con los peones primero coloca bien las piezas luego se lanza el ataque con peones G6 habría que tratar de no tocar la cadena de peones pero ya la posición es difícil G6 toca la cadena de peones torre G3 alfil G7 torre A G1 la influencia de alfa 0 sobre Fiesel fue increíble aunque en realidad Fiesel no logró conocer ningún programa fuerte de ágebre y ahora caballo B6 ya están todas las piezas preparadas para la acción y para realizar golpes decisivos caballo C5 alfil C8 y caballo H4 y ya caballo F5 está en el proyecto de Fiesel entonces caballo D7 como tiene ataque como tiene ventaja de espacio evita los cambios y está ganando y está ganando Fiesel la partida porque el negro y estamos hablando de un gran jugador posicional como como Wolf Anderson no logra evitar el plan caballo F8 y una vez que cae el alfil la posición hace agua no se puede tomar porque se va a recuperar la pieza con ataque decisivo se va a tomar en G7 y va a hacer un ataque decisivo entonces acá Anderson juega alfil E6 caballo C5 siempre restringe la actividad caballo E7 y Fiesel Delfine con caballo por rey por G5 y el alfil este desde la jugada uno estaba mirando el flanco de rey ahora consigue objetivos de ataque caballo F5 torre F3 B6 jaque rey H8 y Fiesel define con su natural precisión hay partidas de Fiesel entre los años 69 y 72 donde cero error cero imprecisión cero error grave por supuesto y pérdida promedio de centipeones 9 una precisión notable una fuerza táctica de estrategia notable y prácticamente una máquina de jugar a la Jerez cuando se desapareció la Unión Soviética desapareció la rivalidad con Fiesel los grandes maestros soviéticos lo consideraban cuentan que lo consideraban a Fiesel el punto más alto del juego posicional de la historia el jugador que mejor colocó las piezas en la historia Fiesel y Fiesel tenía la región de admiradores en la Unión Soviética alfil c4 d3 alfil por d3 y bueno ya aquí el ataque blanco es decisivo todas las piezas preparadas para la acción hay un cambio alfil por f5 seguido de torre g7 alfil por f5 y dama por f5 y lo único que puede hacer Anderson es sacrificar caridad pero pese a ello sigue estando perdido todas las piezas preparadas para la acción y acá Ulf abandonó por la amenaza de f5 y luego de f5 desplazando el caballo viene dama h6 hack que torre g7 y está perdido otra de las partidas de Fiesel de esa época fue contra Mejinho en Palma de Mallorca justamente contra Mejkin está el mismo esquema de la ninjo de la de la holandesa a la la ninjo india holandesa con colores cambiados mismo esquema de 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 b3 d5 alfilo b2 c5 caballo f3 bueno muchas partidas el negro no juega caballo c6 justamente para evitar esta tabia y juega con caballo f6 y el blanco juega con e3 y c4 y busca buscar buscar llegar a mejores estructuras de peones Mejkin también otro gran genio latinoamericano llegó a ser número 3 del mundo jugar brasilero autodidacta como Fiesel el Fiesel brasilero le daba Fiesel llevaba 8 años a Mejkin y al igual que Fiesel también dejó de jugar muchos años Mejkin alfil b5 alfil b7 en Roque es 6 de 3 alfil b7 hasta acá sigue siendo igual que era partida de del insobis con SAMIS bueno dentro de los posibilidades que hay en esta línea también además de poder jugar con d3 también se puede jugar con c4 jugando por el centro pero este plan es muy agresivo y lo tratan de evitar hoy en día ¿no? alfil por c6 esperamos un tiempo para ver si nos juegan a 6 jugadores flojos les van a jugar a 6 y luego consigue el dominio de la casa de 5 entonces c8 caballo de 2 en Roque cuando está en rocado corto le deciden f4 imaginemos que acá el blanco el negro juega dama c7 y el blanco juega un f4 aquí ¿no? así jugó un alumno mío y yo le mox de por qué razones esas jugadas malas bueno las negras pueden utilizar esta debilidad y esta información para contraatacar con h6 y g5 podríamos no enrocar o buscar en roque largo y contraatacar por eso solamente vamos a jugar f4 cuando ya el rival se enroque corto f4 caballo de 7 inmediatamente Mejim busca cambiar caballo y jugar alfile f6 y se juega dama g4 también lanzando caballo pro c6 en caso de alfile f6 se consoría el caballo y la acumulación de fuerza en el flanco de raíz le da ventaja al blanco puede pasar el caballo al ataque después la torre por la tercera Mejim busca simplificar y sigue acumulando fuerza en el flanco de raíz tiene todas las piezas en buenas casillas a5 continúa la presión y acá alfile por e5 le va a dar al blanco ventaja después de g6 que se sugirió después de la partida el blanco lo mismo está mejor jugando con alfil por alfil dama por alfil y h4 con idea de h5 no se puede evitar y la concentración y la concentración de fuerza en el flanco de raíz le da ventaja otra ventaja que tiene Bobby es que va a tener la casilla de 5 permanentemente un punto fuerte central para el caballo con lo cual la posición es un poco mejor para elfile acá cambio y un detalle táctico que no vio f5 parecía la jugada lógica pero acá hay una sorpresa un detalle táctico Fischer estaba muy atento a la táctica entrenaba diariamente y acá gana un peón y gana la partida gana un peón y la partida que no e No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 en otra historia, ¿no? Lo de Jovaba es interesante, alfil por, e por y c4, alfil g7. Que hace blanco tiene un fuerte control del centro para anular la pareja alfiles, caballo c3, f5, torre c1 se desclava, enroque, y un doble fianchetto que coloca los peones en color del alfil que le falta, pone los peones en negro para que el alfil de castilla negra no juegue, y se asegura el control de la castilla de 5. Torre 8, alfil g2. Bueno, se sabe que si el negro juega tranquilo acá y juega con d6, las blancas siguen colocando peones en castillas negras, sacan el caballo por e2, se enrocan, y tienen buenas perspectivas jugando d4. No hay forma del negro de buscar rupturas en esta posición, está bien controlado f4, está bien controlado c5, y el blanco lo que va a hacer es jugar en el flanco de dama, caballo f4, b4, b5, y va a jugar cómodo en el centro y en el flanco de dama, mientras que el negro no va a tener los naturales y peligrosos contrajuegos en el flanco de rey. Entonces acá, Mamediarov juega inmediatamente f4, sacrificando el peón para abrir líneas, ¿no? Peón por, y dama h4. Bueno, ahí podría jugar e3, dama por f4 tiene, y sacar las piezas, juega rey f1, no hay problema con la seguridad del rey ahí, y tras dama por f4, tiene previsto esta, y gana el peón de c7, y luego gana la partida, gana calidad ahí, ¿no? Dama d6, tiene c5, ¿no? Por eso no puede tomar. Entonces, tiene que tomar en c3 primero, y tiene que desprenderse del alfil, y torre por, y dama por f4. Bueno, hoy en día los grandes maestros tienen mayor libertad de acción, porque si antes un jugador hubiese hecho esto, hubiera sido muy criticado, ¿no? Perdió el enroque, avanzó los peones torres. Bueno, hoy si el módulo te dice que tenés 0.80 de ventaja, y ya es una razón muy valedera, ¿no? Porque en definitiva, la estrategia del ajedrez no tiene que limitar el cálculo, tiene que orientarlo. Entonces, acá dice, bueno, acá, ¿cómo podría yo lograr evitar dama por f4? Bueno, tengo caballo de 5 después. Entonces, esta jugada desclavando b, y alfil por c3, torre por f4, y el blanco tiene una fuertísima iniciativa, ¿no? Esto seguro que ha sido una preparación previa, y seguro que la preparación cuenta con el aval del tío Stockfish, que sabe más que ver que los grandes maestros actuales, ¿no? Bueno, se podría jugar h5 para frenar el ataque, pero después de c3, las blancas están cómodas, ¿no? Tienen iniciativa, tienen mejor estructura de peones, y las piezas negras están pasivas. Mamediarov, jugó acá d6, el blanco continúa su ataque, caballo c6, desarrolla gratis, y dama b4. Otro tiempo más para pasar la dama al ataque, dama f6, y caballo f4. La casilla de 5 va a ser muy buena para el blanco, con ataques sobre todas las casillas negras, sobre todo c7, y f6. Jugó entonces caballo c7, continúa su desarrollo. A g5 puede jugar caballo d5, y tiene buenos finales, porque g5, por más que cambie damas, va a haber muchos problemas para terminar el desarrollo del flanco de dama, y otro problema más que hay, va a ser con la defensa de este peón, luego de que el blanco juega h6. Por eso acá, Mamediarov, jugó dama g5. Alfil h3, la pieza perubicada, y de paso, torre g1, y siguió c6. h por c6. h por g6, h por g6, alfil por c8, torre por c8, y caballo f5, con gran ataque, no se puede tomar por la clavada, torre g1. f5, torre d3. mejor estructura, mejor actividad, iniciativa, está casi ganado ya, y es hobaba. rey f7, caballo f4. Muchos me van a decir, sí, pero yo no voy a encontrar jugadas tan ingeniosas como hobaba, sí, pero sus rivales se van a defender mucho peor que Mamediarov, torre cd8, jaque, rey f6, y dama d1. Preparando el golpe de táctico decisivo, el jaque en a1. Bueno, acá se terminó la partida, no tiene forma de evitar dama a1. El rey está en un arremate. Podría haber ido para atrás, pero lo mismo, el ataque blanco es muy fuerte, ¿no? La partida de Rapport contra Mista. ¿Quién es? El rey está en un arremate. ¿Quién es? Gracias. Este es un jugador polaco. Era el maestro de arriba de 2.600, Alexander Vista. Y el que juega con blanca es el húngaro, Richard Rappert. Rappert, bueno, se ha clasificado ahora para la Copa del Mundo y es uno de los jugadores... No para la Copa del Mundo, para la candidatura, ¿no? Es uno de los jugadores más creativos que hay en la actualidad. B3 y el negro jugó B6. Y el blanco jugó E4. Acá, bueno, frente a la jugada B6, el blanco puede jugar caballo F3, puede jugar C4. El blanco pasa a una captura de peón rey. Llevándolo al negro a la defensa Owen, que no es considerada una defensa peligrosa. E4, alfil B7, caballo C3, E6, alfil B2. Y ahora se transforma en una siciliana alfil B2, ¿no? Se transforma en una siciliana. Y acá el blanco juega dentro de lo que sería la siciliana cerrada, ¿no? Se puede jugar B4. C por B4, dama por B4. Caballo C6. Y el blanco acá juega dama E3. Esta es una opción. Pero dentro de lo que sería la siciliana cerrada, F4 parece más lógico, ¿no? Caballo C6. Caballo F3. Esto es como si fuera un sistema siciliana cerrada, como si hubiera empezado con E4, C5, caballo C3, caballo C6. F4, y acá el negro juega C6 y el blanco desarrolló el alfil B2, que no es una idea extraña, ni idea común. Caballo D4. Y acá el blanco juega alfil D3. Está bien, la posición de los dos alfiles apuntando contra el blanco corto. Y las negras apuran una definición central que es prematura, ¿no? Acá caballo F6 y el blanco y la posición es más fácil de jugar con blancas, porque tiene un desarrollo más agresivo. Y juega F5. Bueno, este tipo de jugada la hace porque está realizando una posición que no conoce y que, bueno, hay más posibilidades de que se equivoque, por más que Vista es un gran maestro fuerte, ¿no? Enroque, caballo F6. Y acá una jugada muy imaginativa, que sacrifica calidad, E por F5. Bueno, el jugador polaco toma, torre por F3. Bueno, si no toma está mal, con peón de menos, entonces, bueno, ya busca quedarse con calidad de más, pero con todas las piezas blancas preparadas para la acción. Eso, bueno, demuestra que la jugada F5 fue prematura y esa pérdida de tiempo ahora cuesta, ¿no? Y ahora alfil D7. Y acá el blanco sigue atacando y juega G4. Enroque, G5. Bueno, valoricemos la posición. No veamos las torres que están afuera del tablero, la torre blanca que falta, ¿no? Veamos las piezas que están en el tablero y tenemos esta que no hace ninguna función, esta es una pieza totalmente ociosa. La lama negra no está cumpliendo ninguna función. Y este alfil lo vamos a poner en amarillo. Un alfil bastante pobre. Caballo, bueno, ahora es desplazado, o sea que también va a quedar en amarillo. La torre está más o menos bien. Podemos decir que la torre está bien y el rey está bastante expuesto, ¿no? El blanco tiene los dos alfiles que van a estar muy buenos después de que el blanco juegue C4. O sea que, vamos a poner que el arco alfil está bien, el caballo está bien, el alfil está bien, la dama está bien. El rey está seguro porque no lo pueden atacar. Y la torre se va a activar luego en la columna E o en la columna F, con lo cual tiene una gran ventaja de movilidad el blanco. También tiene la iniciativa, con lo cual están las dos condiciones. Actividad de piezas, la tiene blanco. Iniciativa, también la tiene blanco. Cero contra jugo del negro. Entonces acá debemos decir que el sacrificio posicional de raporte estaba bien planteado, ¿no? Estaba bien estructurado. Caballo 8. Y ahora hay que seguir atacando. Peón por peón, abre líneas, abre diagonales. Peón por, deja un peón débil. Y ahora aparece el fruto del sacrificio. Aparece ahora con un excelente doble ataque, ¿no? Jaque, ya no hay defensa. Rey h1, g6. Jaque. Torre f7 y alfil c4. Ventaja material, ventaja posicional, ataque contra el rey. Partida definida. Caballo d6, alfil d5. Torre 8. Y el golpe táctico decisivo. Va por rechar esa debilidad. Tiene que tomar. Caballo por d6. Está clavado doblemente, ¿no? Está clavado la torre y está clavado el alfil. Dama por a1. Rey g2. La dama negra no puede llegar a la defensa. Jugadas como dama g7, caballo por. Y sigue descubierto ganando. Y también hay posibilidades de darle un mate de la cof, ¿no? Está la dama todavía. Así que no hay un dama g8, pero algo así. 2 piezas por la torre y continúa el ataque, ¿no? 2 piezas por la torre y continúa el ataque. Y si cambia todo, final de peones, ganado, ¿no? 2 piezas por la torre y mejor rey. Entonces acá, jaque. Esta fue una partida estándar, ¿no? Rey g2. Torre f8. Dama por alfil. Va a perder ahora dos calidades. Y va a llegar a un final con 2 piezas menos. Y además el rey débil. Así que ahí abandonó. La única que tiene es dama g7. Y ahora el raport cambia todo. Y van en forma rutinaria. Otra partida del siglo XXI. La última que vamos a ver y después vamos a hacer un repaso teórico. Cariakin con blancas, con negras, jugaba... eh... Serguiere. No. ¡Vamos! Este es un código, el A13, que conduce con la apertura de una posición que se da muchas veces en la teoría, comenzando con caballo F3. Cariakin tiene muchísimas partidas con este tema. Bueno, vamos a ver la partida con Arán. Vamos a ver la partida con Arán. Interesante. Candidato a 2006. 2006, perdón. Esto realmente surge cuando el negro juega D5 y no juega con un rápido C5, ¿no? Caballo F3, D5 jugarán, E3, caballo F6, C4, E6 y B3. Aparentemente es una apertura inofensiva, pero tiene la presión sobre la gran diagonal muy interesante. También podría haber sido comenzado en la jugada 1-B3. Con 1-B3 sería B3, caballo F6, alfil B2, D5, E3, E6, C4. Hay que acordarse de un error que cometió Petrosian contra Fischer. El error de Petrosian en el match con Fischer, que Fischer ya lo conocía, fue este. B3, D5, alfil B2, C5. Si el negro logra jugar F6, E5, C5, ¿no? Este alfil queda anulado y esto sería, por ejemplo, lo mismo que con colores cambiados. La defensa india de dama solamente se juega cuando el blanco juega caballo F3. Nadie juega contra caballo C3, B6, porque el blanco le arma una fuerte cadena de peones. Y el alfil de B7 queda como pieza mal ubicada, como una pieza sin acción central. Y el blanco puede ganar más espacio después con un eventual D5. Esto visto con colores cambiados hizo que Petrosian, un jugador tan fuerte que el match por el campeonato mundial, la sexta partida contra Fischer, cometió el error de permitir F6 y E5. Acá hay dos jugadas, hay una que es mejor que la otra, E3 o caballo F3. Y piensen por qué una de esas dos jugadas evita la maniobra con F6 y E5. A ver si... Es un error muy común. Y si lo hizo Petrosian, también ustedes pueden equivocarse. Muchísimos jugadores se han equivocado. ¿Cuál es la jugada correcta de blanco que evita el planche de F6 y E5? Y ya está listo. De la jugada madre, donde encendemos a escribir Z5. Tuvi un сцен D4 directa no sirve porque le permite al negro ganar el centro con C por D4 en caso de dama por D4 caballo C6 con iniciativa y después podemos jugar E5 y en caso de alfil por también podemos jugar caballo C6 buscándole ganar la pareja alfiles y quedar con un fuerte centro Petrosian jugó caballo F3 y Fischer jugó F6 y quedó con buena porción después de la jugada E5 ya que en caso de que el blanco juegue D4 en esta posición el negro cambia el peón lateral por el peón central y le permite después de caballo por D4 quedar el negro con un fuerte centro y lo más importante es que el alfil de B2 la jugada correcta era E3 ¿por qué? porque ahora F6 el blanco juega D4 y a peón por ya no llega E5 seguro pero además no se entiende para qué se jugó F6 o sea que ahí alguien que no entendió el orden de jugada dice ¿para qué jugó F6? para quitarle el caballo la casilla F6 nomás porque no sirve para jugar E5 no va a llegar nunca a jugar E5 y esta posición con centro fijo es un poco mejor para el blanco el blanco va a jugar alfil D5 o alfil D3 y va a jugar después con C4 y va a quedar con pequeña ventaja por la falta de desarrollo del flanco de rey de las negras bueno vamos a la partida de Karyakin con Anan que fue nuestra posición alfil E7 alfil B2 enroque caballo C3 esto también puede pasar a un gambito de dama a una eslava si el blanco juega después de 4 y acá el negro juega C5 y acá el blanco lo que busca es llegar a una estructura mejor de peones tomando C por D si toma D el blanco puede jugar D4 directamente y dejarlo al negro con el peón dama y lado finalmente lo que hace el negro es no tomar jugar caballo C6 y el blanco acá puede jugar o alfil E2 o tomar alfil E2 es más flexible en total da la posibilidad que el negro no tome y acá después de una jugada como alfil E6 podemos tomar quedamos ya con la mejor estructura de peones enroque torre C8 y torre C1 teniendo un buen esquema para luchar contra el peón damarizado del negro plan para el blanco tratar de hacerse fuerte en las casillas negras con caballo A4 caballo D4 caballo C5 tengamos en cuenta que cuando luchamos contra el peón damarizado lo que buscamos es evitar su avance lo hemos conseguido bastante bien y luego tratar de de simplificar la posición y llegar a finales ¿no? en este caso D4 falla porque viene caballo A4 que ha atacado el alfil y el peón y ahí juega el blanco y gana un peón entonces tiene que tomar de caballo también es una estructura favorable al blanco porque tiene más peones en el centro y potencialmente el alfil de B2 queda bien dice el negro quiere evitar cualquier debida en el centro pero deja su flanco de raíz con bastante posibilidades ¿no? después de caballo se sabe jugar dama C2 bueno una jugada normal típica de la siciliana dentro de las ideas raras que se han jugado se ha jugado también H4 H4 tiene una idea de ataque muy interesante después de caballo se sabe jugar dama B1 con la idea de caballo G5 y ya se está buscando ataques clientos contra el raíz ¿no? idea más más agresiva bueno caballo quien juega dama C2 y el negro juega caballo C6 y ahora si juega H4 hemos dicho que los grandes maestros hoy en día juegan con mayor libertad de acción jugadas como H4 ¿no? H4 busca la amenaza de caballo G5 otra jugada que se había jugado en esta posición es A3 que es más tranquila pero H4 que fue novedad teórica en esta partida parece muy interesante ¿no? Anand lo frena con H6 A3 para evitar caballo B4 y acá hace una jugada de libertadora juega juega F5 parece más sano simplificar caballo por C3 después de alfil por C3 juega alfil F6 juega F5 que es una concesión o sea inmediatamente empieza a jugar sobre la casilla débil jugando alfil B5 alfil no, perdón no jugo B6 jugo B6 perdón jugo B6 jugo B6 tras B6 A3 y acá para cortar la opción de porque acá el blanco va a tener ahora alfil de 3 y va a tener temas con caballo G5 para cortar todo eso juega F5 pero debilita la casilla de 5 si el blanco no hubiera jugado E3 y hubiera jugado caballo G5 resultaba prematura por F5 entonces el blanco decide hacer caballo G5 con más desarrollo y acá y acá el negro juega F5 y dice bueno que genera algunos micro problemas para el negro alfil D5 alfil D7 caballo por D5 E por D5 y finalmente queda con la mejor estructura de plebantes queda con el peor dama aislado y además queda con debilidades de la casilla de 6 y la casilla de 5 necesita el negro jugar muy dinámico para poder compensar algunas debilidades que tiene torre C8 D por C y B por C y este es el concepto moderno porque nadie antes había trabajado corto con la jugada H4 en estas posiciones este tipo de posiciones pero sin duda estaría quien ha hecho las tareas y ha descubierto que esto si se puede jugar en caso de capturar el peón las blancas pueden tomar la pareja de alfiles y quedan con mejor estructura y sin alfil de casillas negras habiendo entregado la pareja de alfiles no hay ataques muy fuertes en el franco de arranque está el blanco amenazando un D5 entonces ya la dama se va a centralizar y el ataque blanco es mucho más peligroso entonces acá Anand juega alfil F6 y ahora típica partida de presión contra los peones débiles del oponente torre FD1 caballo es 7 quien tiene mejor estructura de peones tiene que cambiar piezas menores alfil por F6 torre por F6 y acá el blanco tenía torre AC1 que es un poco mejor pero el blanco juega G3 y mantiene la ventaja bueno la posición del negro es bastante desmoralizadora no tiene ataques tiene varias piezas malas y acá el negro juega alfil A6 se sugería torre B6 y el blanco lógicamente que tiene mejores peones sigue cambiando ¿no? alfil por torre por y dama C3 torre B6 torre AC1 como el blanco tiene ventajas a largo plazo no se apura coloca bien las piezas mejores posiciones y luego va a buscar los golpes decisivos para poder destruir la estructura de peones dama D6 caballo 5 torre B7 y acá comienza la presión contra el par de peones colgantes ataca este y después va a atacar con caballo este 4 ya aquí no hay defensa así que debe jugar porque va a venir caballo D5 y la presión alternada contra un peón y el otro se va entonces el negro juega C4 cambia la estructura pero sigue el blanco estando mejor después de B por C4 torre por C4 el cambio de damas consigue un final superior dama por dama caballo por dama torre por torre por claro torre por y torre por ventaja número 1 la mayor actividad de las piezas blancas el caballo en el centro la torre dominando la columna abierta por el negro también tiene una torre activa la estructura de peones el blanco tiene dos bases débiles A3 y F2 y las negras van a tener tres A7 H7 y D5 y además el rey blanco está un poco mejor llega primero al centro bueno acá el negro gana con la técnica que tiene Karyakin primero le ataca la debilidad y al estilo Rubinstein coloca la torre en la casilla más adelantada para restringir al rey presiona contra peones débiles jaque y bloquea le obliga a que las piezas negras queden totalmente pasivas no tiene claro todavía cómo ganar pero sabe que está mejor y acá Anand no resiste la tensión ¿no? ahí la mejor jugada sería rey G7 pero después de rey E2 rey F7 rey F3 rey G7 el blanco va a ir evolucionando con el rey y lo va a meter en E5 o rey G5 también rey E5 es mejor y ya el rey negro ya no se puede mover pasa el rey por E6 y bueno posición muy fácil y acá Anand juega torre de E6 y pierde el acto hay una jugada que gana material saquenla ustedes gana un peón clave y queda gana gana un peón y queda gana totalmente gana bueno entonces torre de E7 ataca el peón y después de A6 caballo C3 ahí abandonó para que no perder un peón pierde el peón de E5 una posible continuación es rey E8 torre por caballo y bueno final perdido si no juega rey E8 torre C6 también llega un final perdido un final de peón es totalmente perdido bueno vamos a hacer un resumen teórico y terminamos vamos a estar 10 minutos más o menos 5 minutos más les recomiendo que vean los videos anteriores los videos de los de mi canal de YouTube los que hagan el curso yo les voy a pasar este video y también les voy a pasar las bases de análisis las bases de partidas modelo que ustedes tienen que estudiar para poder jugar B3 y las bases de partidas complementarias después de B3 la jugada más jugada es E5 y ahí al fin B2 la jugada más probable es caballo C6 D6 va a conducir a variantes de la siciliana donde las negras han hecho un esquema bastante pasivo las blancas sería en este caso y acá lo que vamos a hacer es jugar dentro de lo que sería una siciliana de colores cambiados con caballo C3 o con caballo D2 habiendo un jugado D3 es una función con ventaja de espacio acá también es muy interesante en este tipo de esquemas demorar la salida del caballo para ver si podemos jugar por la cancela D5 también G3 también se ve la línea principal es caballo C6 E3 D5 y acá obtenemos la iniciativa con alfil B5 D5 bueno acá podemos jugar también C4 C4 es nuestra recomendación C4 nos van a jugar caballo F6 y ahí tenemos los dos E3 y tenemos E3 que juega Fischer que es la más ólea la más funcional que hemos visto en las partidas donde Fischer va a jugar un esquema de siciliana con colores cambiados o tenemos el esquema moderno que es caballo F3 atacando el peón y ahí el negro suele jugar E4 porque D6 le da una posición cómoda el blanco simplemente jugando con caballo C3 y E3 ventaja de espacio y vamos a jugar con E3 vamos a elegir si vamos a jugar con D4 o vamos a jugar con D3 con el centro la línea principal es así alfil C5 y acá caballo F5 esta es la jugada de moda en la posición debe defender el peón con el roque y acá el blanco está bien jugando simplemente de 3 ahora es natural que el negro busque expulsar ese caballo que lo haga con la jugada de 5 C por B y acá no se puede tomar de caballo porque después D4 se puede abandonar no hay forma de evitar mate G6 existe Dama por pero el blanco tiene ventaja después de Dama por no alfil por porque viene Dama por F5 sino acá caballo G3 amenazando el caballo amenazando ganar el peón y tenemos otro nuevo ataque que es atacando el peón de 5 son demasiados problemas para el negro si Dama de 8 se cuelga el peón central ni siquiera entrega la pareja alfiles porque en este tipo de posiciones alfil por Dama por caballo C3 vamos a tomar N4 después y vamos a ganar la pareja alfiles por lo cual la única que tiene acá el negro es caballo y 5 pero la posición es muy cómoda para el arco después de caballo C3 la dama está incómoda y ahí la jugada Dama C6 permite tomar igual porque el caballo está suelto caballo por caballo alfil por ganar un peón la única que tiene en esta variante es caballo B4 caballo B4 se juega en una partida que le ganó Carlsen a Grischuk y acá viene caballo G3 bueno sigue presionando contra el peón parece que el negro está muy activo pero no es así el blanco tiene la jugada a 3 ganando tiempo y después dama C2 y bueno es una posición muy compleja después les recomiendo la partida de Carlsen la analicé en otro video entonces acá contra E5 tenemos dos dos variantes después de jugar C4 tenemos dos variantes que son jugar con E3 y pasar a una sirana o jugar caballo F3 que es más aguda contra el E5 tenemos el esquema de Mimsovich que es cuando el negro juega rápidamente el caballo C6 en este caso vamos a sacar el alfil a B5 vamos a jugar con caballo F3 vamos a esperar que nos jueguen A6 para tomar y si no nos toman y si vemos que después de varias jugadas no nos toman tomamos N5 ponemos el caballo N5 si siguen pasando nosotros sacamos el caballo por D2 y después de enroque que es natural el blanco va a tener grandes perspectivas de ataque pasando la torre por la tercera y teniendo posibilidades de ataque en el flanco de arraigo esto normalmente se evita en la práctica magistral por lo cual el negro lo que está jugando normalmente es demorar la salida del caballo supongamos C5 y acá hay que jugar E3 para evitar el plan recuerden Df6 y E5 caballo F3 F6 caballo F3 no juega caballo C6 suele jugar con E6 y ahí nosotros jugamos C4 y vamos a tener nosotros las opciones de transformación de la posición nosotros vamos a elegir el momento que vamos a tomar el D5 según nos convenga o no el otro no puede tomar pero nos regala mayor control del centro y una jugada de desarrollo gratis suele jugar por ejemplo caballo C6 y nosotros acá podemos tomar si nos toman de caballo bueno vamos a tener mayor cantidad de peones en el centro y vamos a llegar a una posición tipo siciliana con caballo C3 dama C2 va a ser como un maroxi porque el negro va a perder tiempo en jugar E5 si nos toman de peón hacemos una buena posición de peón dama aislado contra el peón dama aislado con mejores perspectivas del blanco realmente cuando se juega con D5 se llega a este tipo de esquemas también el negro puede jugar acá esquemas con alfine F5 y ahí podemos seguir con el desarrollo caballo F3 y después tomar la decisión si jugamos con el dominio de la casa D5 o jugamos con C4 por último hemos visto los esquemas con india de ray y lo que se está jugando ahora es tomar el F6 para que quede un esquema un poco feo para el negro y ahí conseguimos mayor control del centro y una posición con pocas perspectivas para la pareja alfile ponemos los peones en casillas negras y tratamos de jugar en contra de la pareja alfile que no tenga rupturas bueno se está jugando mucho a nivel magistral muchísimos grandes maestros están jugando esta línea como yo les decía no puede ser línea principal no hay jugadores que jueguen siempre el B3 pero como segunda línea es una línea muy interesante logra resolver los problemas de preparación especialmente para jugadores muy teóricos nos toca jugar con un jugador muy teórico y le jugamos B3 así que bueno tiene buen resultado y lo pueden jugar si están interesados en seguir con este curso cuesta mil pesos en Argentina son cinco clases el próximo lunes vamos a hablar sobre la apertura B4 que tiene también mucho que ver con la apertura B3 es muy similar porque también estamos buscando llegar a posiciones similares a la siciliana acá alfile B2 si nos juegan A6 bueno jugamos una especie de siciliana jugando C4 después también es muy interesante bueno que cada vez C6 se cuelgan por C5 esto pasa muchas veces a nivel de aficionados y aquí en esta posición bueno hay una idea interesante de Carlsen de jugar C3 que la vamos a ver el próximo lunes desde otros países cuesta 10 dólares el curso y lo pueden pagar por Paypal Paypal es un sistema de pagos internacionales con cualquier tarjeta de crédito Paypal pueden pagarlo por Western Union en cualquier correo se paga transferencia en Western Union busquen en su ciudad que seguramente hay o en Argentina Perú Chile también hay una empresa que es Argenper me piden los datos y pueden pagar personalmente hay sucursales en casi todo Sudamérica desde Argentina por CBU Mercado Pago Pago Fácil Cobro Express son 5 clases clase 3 vamos a hablar sobre la apertura caballo C3 la clase 4 veremos también la apertura caballo C3 y la quinta y última clase la apertura C4 así que si están interesados inscríbanse la relación calidad precio y costo es bastante buena hasta pronto saludos